Coahuila, un estado con energía. Por algún motivo no fue cierto a las administraciones, pero yo voy a hablar bien de esa administración que tiene este doble. Se volvieron a ver temas que hasta entonces no se habían visto. Uno de ellos, los derechos de las mujeres. Con los adelantos en la discusión en materia de derechos humanos que entonces habían, tal vez hoy, si vemos los términos que se usaban, no nos parezcan superados. Sin embargo, en ese tiempo abrió luz para muchas cosas. Yo era un niño estudiando la escuela primaria, estaba ahí al examen normal, y recuerdo cómo las alumnas de la normal empezaron a recibir información, hicieron grandes debates. No, quiero admitir qué personaje estaba ahí en la normal, porque no lo recuerdo. Pero no sé si era la esposa del señor gobernador, o tal vez me atrevería que era la esposa de un secretario de Estado. Dona Marietta de la Banda de los gobiernos, debe de ser recordar, una gran mujer en nuestro Estado. Tienen cosas que todos nos olviden, pero abrió la discusión. Los que tienen mi edad, la están haciendo que sí, como el doctor Martín está detrás. Pero no hay que olvidar que el doctor es el nombre. No recuerdo si era ella la que estaba ahí, pero yo lo he visto. Y el caso es que salieron discutiendo las maestras, las jovencitas, entonces, sobre temas que entonces no se discutían, la planificación familiar, sobre temas que no se discutían los derechos de las mujeres. Estamos hablando del 1975, eran otros los términos. Y ayer, con alguien que hablaba del tema de derechos humanos, decía, cada vez es más difícil un discurso en materia de derechos humanos, porque uno tiene que estar bien actualizado sobre la terminología. Bueno, realizando lo nuestro rápido, las políticas públicas, nosotros no podemos renunciar a ellas. Hace unos días, en otra política pública, por cierto, la impulsada por Carolina, ella tengo que reconocer, hasta de mi determinación de actividad, que después se convirtió en una política parecida, nacional, con otro nombre muy, muy similar. O sea, bueno, es que no ha funcionado. Sí, pero un gobierno no puede renunciar a una política pública y beneficiar a la gente. Sería como aventarnos aimar, sin saber nada. O sea, nosotros tenemos necesariamente que impulsar políticas públicas. Yo les saqué tres casos. El de una niña, de 12 años, el de un niño que está en la cárcel, tipo violado, y el de una niña violada, como adulto. Esas son realidades. Son realidades que están en todas esas cifras, que no son menores, son mayúsculas. Son muchas de las cifras. Hoy, papila, me llamaron a preguntar al Instituto Federal, ¿cómo están en los embarazos? Nosotros no estamos bien. Siempre, la razón de niñas y adolescentes, siempre estamos en el número seguro normal. Por lo tanto, algo se le puede hacer en el país y en el público. Algo que tenemos que remediar, porque no puede haber niñas embarazadas desde hace años. No puede haber. O sea, eso está mal. Estamos fracasando con la sociedad. Entonces, cuando una política pública como esta, que es buena, fracasa, no fracasa el gobierno. Fracasamos todos. Todos fracasamos. Yo creo que el primer requisito para que una política pública funcione es discutirlo. Es llegar a esa universidad, como llegó Nueva Galeta, hasta hace 40, y un año, 42 años, y les dijo, miren, hay una cosa que se llama condón. Hay una cosa que se llama planificación familiar. Y los niños no vienen de París. ¿De acuerdo? Porque pareciera que a veces creemos que los niños vienen de París. Y no es cierto, no vienen de París. Y tenemos que discutir las cosas. Hace unos días, cuando tomó procesión, el primer congreso con casi igual número de mujeres que de hombres. En el congreso se me ocurrió a mí decir, no se me ocurrió, planteé una cosa, que si tú estás en el congreso, tienes que discutir con las mujeres, temas de mujeres, que sería el grave error. Y de veras, que las van a juzgar si uno lo hace, si no discuten los temas de las mujeres. Yo no dije que aprobaran o no aprobaran el aborto. Eso es una nota, porque en este país hay unas de notas horas que funcionan. Bueno, y eso hizo tal criterio que impide discutir sanamente cosas. Por ejemplo, en nuestro estado, tiene más pena el aborto que el infanticismo. Es decir, que si alguien va a abortar, le tocaría más cárcel que si alguien mata un niño y el nacido. Entonces, tenemos que discutir. Nuestras niñas hoy se están embarazando más, por muchas razones. Están tratando su vida por muchas razones. Agradezco a la ONU, agradezco al gobierno federal, poder asumir una política pública con ustedes. Hasta ahora no hemos ido muy bien. Ciegos nosotros, en COVID, detenido la ascendente que llevamos, y eso lo dicen los números, pero no es suficiente. Y las políticas públicas, por otro lado, jóvenes, todos ustedes, no tienen efectos de un día para otro. Eso nada más es el fascismo. Eso sucede. El fascismo sí sucede de un día para otro. Es decir, maten a unos, expulsan a otros, maten a los campos de concentración a otros, pues evidentemente eso funciona de un día para otro. Tan grave es esto, que está aquí el Fonaco, que traíamos hasta hace poco perdidos varios millones de mexicanos. El Fonaco hace una proyección de crecimiento. Dice, ahora somos mil, para tal año somos mil cien, bueno, pues le salieron cinco, seis millones, ¿no? De mexicanos más. Pues sí, porque la política pública cambió. Y en lugar de discutir los temas de derechos humanos, le dijimos a la gente no hable aliviado, el paciente, ya no. Y no se van aliviando, se van a tener niños. Y el problema que hoy tenemos es muy justo. ¿Por qué? Porque esto funciona a base de un lugar común. Si no, la aplicamos a la familia, un día no tenemos sus letales suficientes, un día no tenemos educación suficiente, y un día no tenemos país suficiente. Y si no, pregúntale a llena, o pregúntale a la equidad. Entonces, tenemos que planear nuestro país, y recuperar lo que en 1985, en 1984, se definió a partir de congresos internacionales. Yo le agradezco a la ONU, a la ONU Federal, que no nos hagas eso. Pero yo siempre diría a todos, a las asociaciones alcaldas, a los señores alcaldes, que debemos estos temas de discusión, a las y los legisladores, que asumamos nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Resolver los problemas, las realidades, las situaciones, que viven en nuestro país. Más allá, del fácil voto, que da el populismo. Mucho más allá, de nuestras condiciones personales. Nosotros, dice el artículo tercero, más de ser más maravillosos los artículos, después del primero. Ahora, dice, ¿para qué sirve la educación? Fíjense, el artículo tercero, está en la definición de democracia. No está en otro artículo, está en el artículo tercero. El artículo tercero dice, ¿para qué sirve la educación? Para abatir los fanatismos y las supersticiones. Para eso sirve la educación. Para eso estos muchachos vienen a la escuela. Para que sepan cómo resolver los problemas y que todos tengamos conciencia. El único bienestar, la verdad, que está garantizado es el que nos vamos a crear en la tierra. el otro bien sabio. Se lo digo porque así es. Es el de la tierra y esta niña de 12 años pudo haber aportado y pudo haber repuesto su vida en él. Hoy tenemos que abrazarla, ayudarla a seguir adelante, generar las condiciones para que crezca, para que viva, sin con un niño que cuando ella tenga 24 años va a tener 12. Es la verdad. y la otra niña entró a un protocolo que le editó, le editó muchísimas cosas. Eso es lo que hay que discutir y ya se resuelvan en la sociedad las cosas. Pero nada más con ganas de sacar adelante un país que lo que requiere es una discusión informada y científica. Y que la historia nos juzgue, no que nos juzgue una bomba. La verdad, es otra historia. Al final, vean lo que está pasando en el mundo. hay que resolver los problemas del mundo. Muchas gracias y sigamos adelante.